Ahí están poniendo que cantes en los comentarios, ya viste, que cantes. No, yo creo que lo más chévere es que usted cante, que tú cantes algo. ¿Que yo? Si canto se quiebra el apartado del celular. Este, no, pero en serio, el escribir a mí me ayuda también a liberar un poco el estrés y liberar un montón de cosas. Me pasó con el tema último que saqué de René. René, claro. Escuché, muy bonito. Gracias. Y bueno, ese coro es de mi mamá, el cabeza, rodillas, muy logicaderas, pero... ¿Y sabes qué le gustó más a la gente de esta canción? Porque obviamente resulta de mucho talento y se va a demostrar un montón de canciones. Pero saber lo que más le gustó a la gente de esta canción fue la sinceridad. Y por eso te digo yo de que cuando la gente habla en la política, cuando la gente habla con hipocresía, ya la gente ya está harta de eso. La gente quiere oír sinceridad y eso aplica no solo para la política, aplica para la música, aplica para todo. Y por eso yo creo que tú te mostraste en esa canción con total sinceridad. Y por eso incluso te atrajo gente que incluso tal vez no era tu padre antes y lo son ahora, porque a la gente le gusta oír sinceridad. Y que no estemos tratando de mostrar cosas que no somos o decir cosas que no pensamos. Sí, la sinceridad me ha metido en 20 problemas. Bueno, pero eso es lo que sos tú. Pero me ayuda y tiene que ver con la impulsividad y tiene que ver con que tengo esa impulsividad, tengo déficit de atención, tengo mil cosas que las trabajo. Pero siempre he tenido la marca de la honestidad que la fui desarrollando en la Escuela de Arte Plástica acá en Puerto Rico, en el viejo San Juan. Y que fue lo que me enseñaron a mí, de que si eres artista tienes que ser reflejo de todo lo que sea. Dice que cantes aunque sea un verso, te dice alguien de España. Y en España están malas y están bien encerrados. Yo no sé si me acuerdo de René porque todavía no hemos tocado. Entonces yo cuando toco, déjame ver si me puedo acordar. Déjame ver si me acuerdo, espérate. Desde pequeño quería ser veibolista. Déjame ver, desde pequeño quería ser veibolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace diez años que no duermo. El Ayares me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa. Yo sigo girando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle, me reconocen. Ya mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música, todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de ir. Solo me queda lo que tengo. No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Lo dejo ahí para... Porque si no termino llorando acá en el live. Bueno, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que sintonizó el live. Y esperamos que todos los planes que se propuso los pueda lograr y cumplir. Esperamos también que el resto de los países en el mundo tomen esto en serio. O sea, sin ser alarmistas, pero en serio. Yo, por mi lado, voy a seguir con el humor siempre y tratando de no estresarnos. Pero tomándolo en serio y que los presidentes de Latinoamérica... Yo siento que estaría bueno que establecieran un plan latinoamericano entre todos, de algún modo. Y se unieran y se hagan, se llamen, no sé. Hagan un chat de WhatsApp entre todos los presidentes. Y háblense y expongan sus ideas y miren a ver sin pelear. Porque aquí todos estamos para aportar y para que todo se mueva, crezca, para sobrevivir esto. Así que, pues, nada. Muchas gracias. Gracias a ti, René. Y gracias a toda la gente que nos vio. Y preparémonos porque viene algo muy duro. Y va a ser importante nuestra resiliencia a lo que viene. Y Dios nos ayude, de verdad. Dios nos proteja. Si no crees en Dios, pues, la Pachamama o el universo. Yo sí creo en Dios y ojalá. Y la energía. La energía, el universo. De verdad, yo sí, que Dios nos proteja. Porque viene algo muy duro para Latinoamérica y no estamos listos. En San Francisco. Mi mamá es franciscana. Ella está ahí. Yo tengo mi rosario franciscano ahí arriba. Siempre me lo pongo. No me lo puse ahora, pero... Dios nos proteja a todos. Sí. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones, René. Nos vemos. Gracias. Chao. 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 Gracias.